Bueno, buenas noches a todos. Vamos a esperar que esté todo bien, tanto la transmisión como el sonido. Y bueno, pues vamos a ir comenzando nuestra clase el día de hoy. El día de hoy hemos titulado la conferencia como uno de los capítulos que vienen en el libro de la Gran Rebelión, capítulo 13, para ser exactos, de la Gran Rebelión del Maestro Samael. Es una conferencia, plática, mejor dicho, una plática, pues sobre lo que es nuestro trabajo interno. Una reflexión para que también vayamos avanzando, profundizando, conociendo. Y básicamente vamos a ver la diferencia entre lo que nosotros conocemos como la memoria, que diríamos en la Gnosis, más la memoria mecánica, subjetiva. Y lo que sería la memoria trabajo, ¿sí? Para comenzar, vamos a tratar de definir qué es lo que nosotros entendemos por memoria. Ustedes mismos. Y bueno, las personas que están en internet y quieran participar, pues también. ¿Qué es lo que entendemos por memoria? Los recuerdos. Los recuerdos. Lo que se va grabando en nuestra mente. Lo que se va grabando en nuestra mente. Y su interpretación, ¿no es cierto? Eso es muy importante. Porque nosotros, dentro de lo que recordamos, tenemos una interpretación. Entonces, más o menos de forma, allí podemos investigarlo, bueno, aquí lo dice, La memoria, función del cerebro y de la mente, que codifica, almacena y recupera información gracias al trabajo de las redes neuronales, retiene las experiencias pasadas y su aprendizaje. La podemos encontrar una definición por internet y va más o menos así lo que nos dice la ciencia. Es una función entre el cerebro y la mente. Obviamente ya se hace una diferencia entre la masa cerebral, ¿no? La masa gris y la mente. La mente, bueno, ya sabemos que es uno de los cuerpos que nosotros tenemos o vehículos. Y nos dice que tiene la función de almacenar, codificar, tal cual, como una memoria que se llama de las computadoras, ¿verdad? Tal cual, imagínense, dicen que la capacidad del cerebro humano es ninguna computadora de las más potentes servidores, etcétera, etcétera, que almacenan tanta información como es el internet ahora, se iguala a lo que sería el cerebro humano. Por ahí algunas investigaciones que podríamos encontrar a nivel, digamos, oficial de la ciencia, nos dicen que se han hecho trabajos para ver qué capacidad hay de retener en la memoria y pasando imágenes cada tres segundos, hay personas que pueden recordar tres mil de esas imágenes. Y me llama la atención porque dice que cada tres segundos, cuando nosotros hablamos de la transformación de impresiones, explicábamos un poquito eso, ¿verdad? Decíamos que podíamos estar varios días sin comer, podemos estar hasta tres minutos más o menos en términos generales sin respirar. Bueno, ¿no? Y no podemos estar menos de tres segundos recibiendo impresiones porque las impresiones son el alimento energético que recibimos a través de los cinco sentidos y de ello formamos una memoria que se está explicando. Entonces, bueno, nos dicen oficialmente que la memoria recibe, codifica y, bueno, almacena y luego cada vez que nosotros le pedimos la información, la memoria nos da esa información guardada en nuestro cerebro y nuestra mente. ¿A través de qué? De redes neuronales, que bueno, es maravilloso cuando también empezamos a estudiar porque es maravilloso ese milagro de la creación, es decir, como por chispas eléctricas, digamos, o así en palabras muy sencillas, pues podemos guardar esos chips de información, ¿no? Nos dice que nos sirve para guardar las experiencias vividas y su aprendizaje y aquí es donde entra el factor del estudio de la psicología humana. A este tipo de memoria nosotros le llamamos mecánica en la Gnosis. ¿Por qué? Porque a pesar de ser maravillosa esa función humana entre el cerebro y la mente depende de la interpretación. Y por lo tanto podríamos mencionar que nosotros recordamos según nuestros estados internos. En donde, volvemos a lo mismo, influye lo que es nuestra psiquis, el estado, el nivel, el grado de nuestra conciencia y eso que llamamos también Ego. El maestro Samael nos da una definición que a mí me parece para meditar una meditación completa. Nos dice, la memoria es mente condicionada. La memoria es mente pero condicionada. ¿Qué quiere decir con esa palabra condicionado? Pues ya nos lo está diciendo en todas sus enseñanzas. Nosotros, si no nos conocemos a nosotros mismos, pues obviamente no nos vamos a dar cuenta de que la memoria es manipulable. A ver si me doy a entender. También basándonos un poquito en la ciencia oficial, digamos, que se encarga de estos estudios. Allí en no sé qué país, creo que Estados Unidos, ya empiezan a querer cambiar ciertos códigos de leyes en donde, por ejemplo, los testigos de un crimen, de un robo, aquellos que van a testificar en un juicio, empiezan a estudiar que la memoria es manipulable. Obviamente esto se ha conocido de mucho tiempo, ¿verdad? O sea, los abogados saben cómo manipular esa información de recuerdos. Entonces dice que hicieron una investigación en donde pusieron una cantidad de testigos de algo y les preguntaron, ¿en el cine apareció tal y tal y tal cuestión? O en la televisión tú recuerdas haber visto esta noticia, pero claro, haciéndolo muy inteligentemente. Y la gran mayoría contestó que sí, porque tenían el recuerdo de ser testigos de un hecho. Vamos a decir un robo, ¿no? Entonces, al preguntárseles si lo recordaban también cuando salió en las noticias, en la televisión, la mayoría contestó que sí. ¿Por qué? Porque de alguna manera es sugestionable el ser humano, de alguna manera nuestra memoria, al estar conectada a una mente que hoy por hoy, a nivel del estudio de la Gnosis, es la guarida del ego, es inconsciente, no estamos despiertos, con una conciencia objetiva, bueno, es casi una redundancia porque la conciencia es objetiva. Entonces se dieron cuenta que la memoria puede ser manipulada, ¿sí? Y bueno, empiezan a querer hacer algunos cambios en esta cuestión de decir juras, decir la verdad y nada más que la verdad como testigo de algo. Y dicen, pues no puedes, porque tú mismo interpretas de tus impresiones. ¿Esto por qué es útil en nuestro trabajo interno de comprender? Porque nosotros, volvemos a repetir la definición del Maestro Zamael, la memoria es mente condicionada. Y quiere decir con esto que, dicen que se entrecorta mucho, no sé si sea el internet, nos van avisando un poquito a ver si sigue igual para ver si podemos hacer algo, por favor. Entonces decíamos que esto es útil para nosotros dentro de un estudio psicológico porque cuando nosotros observamos nuestros recuerdos mecánicos están asociados siempre a estados psicológicos. de tal manera que lo que nosotros recordamos siempre va incluido con ciertos, bueno, no puedo decir siempre, pero bueno, en términos generales, los recuerdos están influenciados también por los estados que llamamos egoicos. Vamos a poner un ejemplo. Alguien dice, yo recuerdo que, vamos a decir, me casé hace 10 años y sufrí mucho porque mi esposo o mi esposa era así o era así. Yo recuerdo los eventos en función de cómo me fue, ¿no? Se puede decir. Y entonces mi recuerdo es el daño que me hiciste, ¿no? Lo que no he podido perdonar, lo que me debes. Y siempre voy a utilizar esa memoria, va a traer, va a llegar ese recuerdo cada vez que ese resentimiento busca un alimento. De tal manera que el ego se alimenta de memoria. ¿O no? Nuestros defectos psicológicos tienen memoria, vamos a decirlo así, y se alimentan de esa memoria. Por eso, por ahí se dice también que perdonar es olvidar realmente. Y por ahí hay frases que dicen, yo perdono pero no olvido. Y esto, pues claro que es una contradicción, puesto que el que perdona verdaderamente olvida. En la mente del niño, el niño como trabaja con la conciencia, mientras todavía no se han desarrollado fuertemente los agregados psicológicos, mientras todavía no han entrado a la máquina humana, cuando el niño todavía es más conciencia, ustedes observen que el niño no recuerda. Ahorita se pelea, pero al rato ya se le olvidó. Ahorita le quitaste un juguete, lo hiciste llorar, pero si tú le dices, mira qué bonito está el cielo, mira en el cielo hay un arco iris, y detrás de ese arco iris vas a ver que existe un tesoro, el niño dice, ah, porque el niño es conciencia, y la conciencia imagina, y al imaginar se inspira, y al inspirarse intuye. Es decir, el niño ve con los ojos de la imaginación, con una conciencia despierta, que no es hija del tiempo. Nosotros necesitamos entender que no hemos aprendido con conciencia de esa memoria, es decir, hemos utilizado la memoria para los recuerdos egoicos en términos generales. No voy a decir que todos nuestros recuerdos sean egoicos, pero muchos de esos recuerdos, aunque sean buenos recuerdos, están plasmados de ciertos defectos. Por ejemplo, cuando, cuantas veces contamos lo bien que nos iba antes, cuando teníamos mucho dinero, cuando nos iba muy bien, cuando éramos la gran persona reconocida, etcétera, etcétera. ¿Va mejor el internet? Ya se oye bien, muy bien. Entonces, cuando yo era joven, y todas las pretendientes que tuve, las pretendientas que tuve, es decir, nuestra memoria está condicionada, porque no tenemos la conciencia despierta. Hasta aquí, creo que podemos irlo comprendiendo, ¿verdad? En base a ejemplos, ustedes mismos en este instante traigan algún recuerdo a su memoria, que sepan que está, no digamos de lo bueno, digamos vamos directo al ego malo, ¿verdad? Vamos directo a ese recuerdo donde dice, Y yo todo lo que le di, y mira cómo me pagó, ¿verdad? Y mira lo que me hizo, y mira tú en mis cuentas, tú me debes tanto, ¿no? Y como alguien por ahí decía, tú me debes tanto, no sólo de esta vida, ¿verdad? Sino de la vida pasada, y de la vida antepasada, y de la época de la Atlántida, y de la Lemuria, ¿no? Bueno, es que así es esto, ¿no? Nosotros, mientras más podamos recordar, más sacamos las cuentas. Entonces, el Maestro Samael nos habla de una memoria diferente, a la cual llamamos memoria trabajo. Y esta memoria es muy interesante y muy necesaria que empecemos a desarrollarla. Esta memoria trabajo va en función de un mecanismo, una capacidad latente en todo ser humano, nos dice el Maestro Samael, y comienza con eso que llamamos autoobservación. Y nos dice, es muy importante que comencemos el trabajo de la autoobservación. ¿Qué quiere decir? Que empecemos a desempolvar esa capacidad de mirarnos adentro, a nosotros mismos, desde adentro, separando la conciencia, observando. Y dice, claro, para empezar este trabajo de autoobservación, perdón, se necesita de una motivación. Es decir, creo que con el tiempo que hemos estado recibiendo las conferencias de la Gnosis, estamos ya empezando a ejercitarnos en la autoobservación. Creo que si a nosotros nos ha pasado que mencionamos, cuando yo llegué aquí, yo pensaba que todo, yo lo hacía todo bien, y ahora me empiezo a dar cuenta, ¿verdad? Eso significa, acusa, dice el Maestro Samael, que cuando nosotros descubrimos un defecto que llevamos dentro, da inmediatamente es el síntoma de que alguien está comenzando a autoobservarse. Tiene que haber una motivación interior. Cada uno de nosotros puede preguntarse, ¿por qué ha iniciado este trabajo? ¿Por qué de alguna manera está aquí empezando este trabajo? El solo hecho de que la autoobservación nos lleve al descubrimiento de esto que llamamos defecto psicológico, ego, demonio rojo de sed, los demonios de Shivalva, o pecado, o agregado psíquico, como le queramos llamar, indica que teníamos una necesidad, no es casualidad que hemos llegado o que estemos escuchando estas conferencias de una o de otra manera. Este trabajo de autoobservación nos va a ir creando una memoria diferente que llamamos memoria trabajo y que nos va a conducir a los pasos que llamamos de la meditación de la muerte del ego. Una vez que hemos descubierto, tenemos que comprender y después eliminar los defectos psicológicos que nosotros vamos descubriendo. Obviamente que este morir es parte de los tres factores de la revolución de la conciencia, de los cuales ya hemos dicho, vamos a tener un retiro tres días estudiándonos a través de lo que es el camino básico, sobre lo cual empieza este trabajo, que son los tres factores, pero esos tres factores vienen empezando porque alguien se autoobservó, porque alguien descubrió un defecto, porque alguien buscó eliminar un defecto, porque alguien a través de la comprensión del trabajo de la alquimia empieza a transmutar y busca ese segundo nacimiento. Y por corolario o añadidura o solución o como una ecuación, inmediatamente viene la necesidad de ayudar a la humanidad. El compartir, el servir, el pagar deudas, el dharma de poder ayudar, porque para los tibetanos todo su esfuerzo era solamente para poder tener al final el dharma, que significaba poder ayudar. Y ayudar significa que la divinidad te va a ayudar a ti también. Entonces, cuando nos autoobservamos y descubrimos un solo defecto, ya no estamos contentos, ya no estamos contentos con nosotros mismos, ya no podemos justificarlo diciendo, ah, es así la vida total, ¿no? Dice el Maestro Samael, da tristeza sentir, nosotros incluidos, ver a la humanidad nacer, crecer, desarrollarse, reproducirse, sufrir entre sus dramas, tragedias y comedias de la vida, da tristeza ver que todo desenlace dentro de la inconsciencia en la que se vive, ¿no? Pues a nosotros creo que nos debe llegar muy profundo los momentos que vive la humanidad. Por ejemplo, la noticia más reciente de nuestro país hermano, Japón, ¿verdad? En donde solo imaginar la vida que se está llevando en esos instantes, da de qué pensar, da de qué reflexionar, hace entender que vivimos muy egoístamente, ¿verdad? Que el egoísmo no es solamente porque me piden y no doy, sino porque mi conciencia no está abierta en una forma radial que pueda ver y sentir y palpar el dolor humano y darnos cuenta que necesitamos trabajar de instante en instante, de momento en momento. Yo no digo ni siquiera que podamos en esta época conformarnos con una meditación al día. Necesitamos dos, tres, cuatro veces, por lo menos mi persona, tan llena de defectos, es que los vas pescando en el momento, te tienes que dar cuenta que aunque a veces no se manifiesten los defectos físicamente, se están manifestando en tu mente, en tus sentimientos, en tu corazón, que te están tentando continuamente a la venganza, al resentimiento y que empiezas a comprender en carne propia aquella frase que les hemos mencionado alguna vez, ¿no? Donde el Dalai Lama le preguntaba a aquellos que habían escapado de la ocupación china, ¿no? Después de haber pasado entre montañas llenas de hielo, pasado hambre, etc. Les pregunta, ¿tuvieron miedo? ¿tuviste miedo? Y él contesta, tuve pánico, pero pánico de haber sentido odio. O sea, estaba a punto de sentir odio, decía, ¿no? Y no lo sentí, pero tenía pánico de permitir que entrara en mi corazón ese defecto, porque me estaban acribillando, porque me tenían encerrado, porque la injusticia, por lo que quieran, ¿no? Al grado de decir, ellos son mis maestros de compasión. Entonces, cuando el trabajo psicológico comienza, a través de esa auto-observación, con un defecto que descubramos, no podemos estar ya tranquilos. La conciencia, si ha sido a través de la auto-observación, está activándose la conciencia. Y la conciencia carga sobre su cruz, ¿verdad? Todo lo que es ese proceso de ese drama cósmico del Cristo o del cristianismo, al grado de decir, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué quiere decir? Que es la conciencia la que se hace cargo de todos los procesos psicológicos equivocados, y empieza a salvar a la humanidad interior. Empieza ese proceso de salvarnos a nosotros mismos, primero desde adentro. Y esto nos va a dar lo que llamamos memoria-trabajo. Dice el maestro Samael, y yo creo que si nosotros empezamos a observarnos, a auto-observarnos, a ver todos los procesos por los cuales estamos pasando, coincidimos. En donde él dice, cuando empezamos la auto-observación, nos vamos a dar cuenta de algo muy especial. Hay un ordenamiento. Empieza a surgir un ordenamiento, un orden en el trabajo de esto que llamamos muerte del ego, desde el descubrir, comprender y eliminar. Empieza a haber un orden, porque la conciencia es orden, el ego es desorden. Mientras nosotros tenemos desordenada nuestra psiquis, no estamos en el trabajo, no hay una memoria-trabajo. Pero en la medida que empezamos a tomar con seriedad el trabajo interno, auto-observándonos inmediatamente, pasamos a la reflexión, al análisis transaccional, al análisis trans... ¿verdad? O sea, a lo que es el proceso de la comprensión del ego, al análisis estructural, a comprender con qué otros defectos se está llevando este que estoy descubriendo. Empezamos a descubrir un mundo psicológico y ese mundo psicológico nos va a llevar a la petición, finalmente, a través del arrepentimiento, de la comprensión, a pedir la muerte a nuestra Madre Divina. Y eso va a darse a través de un orden. Es decir, estamos dedicados a la muerte del ego, de la ira, a través de la molestia, a través de esto que salió físicamente y abiertamente, esta agresividad que surgió en mí. Y bueno, íbamos complementando con todo lo que va surgiendo en nosotros. Y este ordenamiento va de la mano con el proceso que llamamos iniciación. Es decir, el Maestro Samael nos aclara en muchas partes, la iniciación es tu propia vida, tu vida diaria. No estés buscando la iniciación allí donde te van a disque, abrir los chakras, donde te van a dar esto, donde te van a dar lo otro, o a vender esto, o a vender lo otro. La iniciación es tu vida diaria, tu vida misma. Porque en cada proceso de muerte del ego hay pruebas que pasar también. Uno lo va descubriendo. Dice, ni bien estoy trabajando con la ira y todo se me pone en contra para eso. Yo hubiera querido que para que yo pudiera eliminar más fácilmente mi ira, mi enojo, mi agresividad, todo mundo fuera mansa paloma. Todos me trataran con mucho amor. Entonces, sí, yo voy a ser muy amoroso. Pero qué casualidad que justo cuando estoy trabajando con una faceta egoica, justo vienen las pruebas para eso. Qué casualidad cuando quiero empezar a desarrollar la constancia en contra de la pereza y me lo propongo, justo vienen las pruebas para ello. Qué casualidad. Hay un orden, hay un ordenamiento, ¿verdad? Qué casualidad que cuando yo estoy trabajando con la gula, viene la invitación al pastel, al esto, a lo otro. No porque yo coma más o coma menos voy a eliminar o no la gula. Esto es un proceso interno que desde adentro nos va a curar para afuera manifestarse en nacimiento y en sacrificio por la humanidad. Nosotros no podemos trabajar solo por imitación o por imagen. Cuando el orgullo quiere eliminar a la gula, no sale. Cuando el orgullo quiere eliminar a la pereza, no sale. Cuando la codicia quiere eliminar a la pereza, no sale. No me va bien ni en lo interno ni en lo de afuera porque no sale. El ego no trae resultados y si trae algunos resultados son a través de tentaciones que una vez que se sacian después viene el péndulo y todo aquello que me parecía glorioso que iba a ser ¡Uy! Yo ya voy a de aquí en adelante me va a ir muy bien resulta que cambia, cambian las circunstancias. Entonces nosotros tenemos, siempre lo hemos dicho, los eventos exteriores y los estados interiores. Cada evento de nuestra vida debe ser tratado con un estado interior apropiado y si ese estado interior no es apropiado es el momento de la autoobservación, es el momento del trabajo interno y de la memoria en ese trabajo. Nosotros necesitamos sacar la memoria ahí, no para decir me debes mucho, me has hecho mucho daño, no, necesitamos sacar la memoria ahí para decir otra vez me está saliendo la autoconsideración, otra vez estoy aquí con la prueba de la autoconsideración, estoy otra vez con la prueba de la pereza o del orgullo, o sea, nuestra memoria sí debe recordar los eventos que vivimos, porque debemos recordarlo, ¿verdad? Pues a menos que nos vayamos perdiendo la memoria, la ciencia le llama memoria a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo o en términos generales a corto plazo y a largo plazo, la memoria a corto plazo pues es recordar que tengo que pagar la luz y no me la cortan mañana y la memoria a largo plazo pues es poder recordar nuestra vida, digámoslo así y a lo mejor un poquito pues hasta pues lo que tenemos que hacer, que tenemos que recordar. Pero la memoria a trabajo incluye además de ese estado humano psicológicamente el recuerdo de nuestro trabajo interno en donde yo ya sé lo que es la ira, yo ya sé a dónde me está llevando en base a mi nivel de trabajo interno y esta memoria me debe de servir a mí para poder tener las armas de profundizar en ese trabajo interno. Lo que yo vi de la ira en este mes me va a servir para profundizar más porque ya sé cuándo va a surgir, cómo va a surgir, por qué va a surgir, cómo la ira está buscando alimentarse y yo tengo que tener esa memoria de trabajo en mi interior y está muy ligada no al cerebro ni a la mente solamente, está muy ligada al corazón, está muy ligada o viene en base a la dialéctica de la conciencia que nos manda nuestro ser. El ser no requiere de una carrera de universidad para darnos este apoyo de esta memoria de trabajo. De hecho, es nuestro ser quien nos va ordenando nuestro propio trabajo interior. Por eso es que vamos comprendiendo que la vida para quien inicia un camino interno ya no la puede ver más como una sucesión de hechos sino como un proceso de trabajo y desarrollo interno a través de esa memoria de trabajo. Dice el maestro Samael en una conferencia que a nosotros siempre nos nos hace ese choque de conciencia. Estaba el maestro Samael por ahí está la grabación todavía pues dando su conferencia hablando de la necesidad de la muerte del ego y diciendo vamos a entrar a meditar pero antes de entrar a meditar cada uno de nosotros debemos saber sobre qué vamos a trabajar. yo no les puedo decir sobre qué van a trabajar cada uno de ustedes tiene que tener su motivación y le pregunta porque supongo que todos los aquí presentes están trabajando con algo ¿verdad? Están haciendo su 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 bitácora de trabajo digámoslo así porque yo no creo que haya aquí uno entre ustedes que no esté trabajando ya un defecto y pregunta hay aquí entre los hermanos alguien que no esté trabajando en la muerte de algún defecto porque la Gnosis se basa en eso finalmente hagamos la pregunta al estilo Samaeliano ¿alguno de nosotros tenemos ya sobre qué estamos trabajando? ¿tenemos nuestros objetivos ya puestos sabemos estamos en ese trabajo sobre qué defecto estamos trabajando? La Gula La Gula La Gula Ajá Y en una meditación la vi y era espantosa ¿sí? Era espantosa y qué faceta de la Gula porque como dice el Maestro Samael cuando hablamos de pecados capitales estamos hablando del grandote ¿no? pero hay que concretizar ¿cuál aspecto de la Gula? No sé no entiendo muy bien la pregunta ¿cómo era la Gula? ¿cómo se manifestaba la Gula? ¿cuál es la faceta de la Gula? ¿cómo la vio? La vi como si fuera un monstruo un monstruo una cabeza muy grande y no sé ¿y qué hacía? Este se venía contra de mí y quería como si como comer ¿cómo comer? ¿y en el evento de la vida diaria ¿cómo la descubrió? Es desafortunadamente bueno no la descubriste que desafortunadamente yo sufro de ese ego cargando y no lo puedo encontrar Muy bien pero este este diálogo no somos nosotros nadie ¿no? pero lo compartimos porque es es así el trabajo dice el maestro pero vamos a los hechos o sea no me digas la parte abstracta de un defecto sino en el momento que lo descubriste ahí es donde está la conciencia no en su forma teórica filosófica ¿verdad? ¿en qué momento me salió la gula? si me lo preguntan a mí pues cuando comí de más ¿verdad? en el momento de tal día de tal hora cuando lo que quise fue comerme la parte dulce rica sabrosa específicamente no comí de más pero me produjo mucho placer y satisfacción que llenó cierto vacío ¿verdad? que tiene razón así es entonces ¿en qué momento bueno es que está empezando a llover aquí a ver mientras lo van reflexionando para la instructora si observo un ego ¿cómo lo comprendo? bien hay que revisar la conferencia sobre la meditación allí se habla del análisis que llamamos estructural y transaccional básicamente comprender un ego significa desglosarlo como estamos intentando hacerlo ¿verdad? yo veo un defecto ahora necesito ver ¿cómo está constituido este defecto qué de dónde está sostener ustedes han visto una casa como tiene sus cimientos ¿verdad? entonces yo necesito en un estado de meditación dedicar un tiempo precisamente a la meditación para ya no solamente verlo como al ladrón vamos a decir que el ego es un ladrón que vino y nos robó entonces ahora que yo lo vi dije ya vi que entró un ladrón a la casa ya entró y ya se fue pero pero lo vi cuando entró entonces ahora yo necesito comprenderlo ¿cómo voy a comprenderlo? necesito ver por dónde entró ¿por dónde entra un ladrón a una casa? ¿por un punto vulnerable? por un punto vulnerable puede ser la puerta la ventana el techo si es un domo etcétera entonces yo necesito ver por dónde entró por las emociones por los pensamientos por el cuerpo físico tenía hambre si hablamos de la gula es normal que tengamos hambre pero que yo tenga hambre y me ponga histérico ya no es normal entonces yo necesito ver por dónde entró el ladrón se llama análisis estructural cómo se manifestó en la emoción el pensamiento y el cuerpo porque el ego tiene manifestaciones en el cuerpo cuando ya el enojo es muy grande uno está hablando en voz alta está insultando está tenso o sea uno necesita observarlo comprenderlo y después necesito comprender si el ladrón vino solo normalmente los ladrones vamos a decir están asociados a ciertas mafias para protección del ladrón ¿verdad? entonces este defecto de la gula ¿con quién más viene acompañado? ¿será que está saciando un vacío como decíamos cuando hablábamos de la lujuria en términos ya más graves de lo que es la lujuria precisamente? ¿será que está saciando una necesidad de llenar un vacío emocional? ¿será que está? y ahí es donde entonces ya no ya estamos entrando ahora sí en un realismo ¿quién es su cómplice? ¿quién es su cómplice? o ¿quién es? bien vamos a poner otro ejemplo ¿alguien más ha estado trabajando estos días en específico vamos a decir esta semana con algún defecto que quiera poner en el banquillo de los acusados? yo es el perdón prácticamente porque dentro de mí siento que no he perdonado aquellos eventos y he luchado pero no he podido no sea el perdonar como tú me dijiste hace un momento pero si tú perdonas olvidas y yo no me he olvidado así es porque hasta el sueño se ha visto esa situación entonces tengo el ego a veces nosotros nos preocupamos creyendo que un ego va a morir de la noche a la mañana le ponen al maestro el ejemplo de que alguien quiere trabajar con la lujuria y dice el maestro bueno bueno casi casi como un padre a un hijo no bueno le dice con la lujuria vas a trabajar hasta que te mueras ¿verdad? con el pecado capital vas a trabajar pero hay que irle dando 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 hasta que lo logremos ¿cuánto tiempo estamos dedicando a la muerte del ego? ¿cuánto tiempo realmente nosotros nos estamos proponiendo sentarnos a meditar y profundizar y decir ¿sabes qué? hoy no lo comprendí pero sigo en eso ¿sabes qué? sí pues esta no creo pero no pasa nada entonces que yo no puedo pretender sentarme meditar sentir un poco de paz y creer que ya murió el ego no el ego tiene que morir en función de los tres factores cuando algo muere algo nace y para que algo se demuestre que nace se tiene que compartir entonces son tres factores que envuelven este trabajo entonces yo tengo mucho que hacer con esto es decir si yo comprendo que no he perdonado tengo que irme enfrentando ante quien no he podido perdonar tampoco me puedo ir tan de frente esto es como David contra Goliath necesitamos inteligencia y sabiduría y técnica también pero en la medida de lo posible vamos a trabajar haciendo lo contrario a lo que este ego quiere en el diario vivir y luego lo vamos a llevar a la meditación y luego vamos a ayudar a la humanidad en la medida que nosotros podamos siempre ofreciéndolo como un pago a la divinidad entonces decimos yo no he podido perdonar pero pues aquella persona ya murió ¿verdad? vamos a suponer pero nunca la perdoné ¿cuántas veces esto sucede realmente? ¿no? o dice alguien bueno yo soy tan egoísta que que no no ayudé cuando debía pero aquella persona a la que yo necesito o sea pedir perdón ya murió ¿qué voy a hacer? necesito ayudar en función y en nombre de aquella persona en el universo todos en el universo todos somos uno o sea si tú ayudas a alguien es como si estuvieras ayudando a tu hermano si tú ayudas es como si estuvieras ayudando a aquella otra persona hazlo en nombre de aquella persona a la que no has podido perdonar trabaja en nombre en las pequeñas cosas para cuando tengas la fortaleza de ir y plantarte de frente y zanjar de una vez por todas y si no lo puedes hacer porque ya murió pues vamos a ponerlo así pues para que estés en paz en tu corazón y realmente olvides como dice el maestro Samael y como dijo Jesucristo el reino de Dios es de los niños al cielo solo se puede entrar como un niño ¿no? y esto no se refiere a los niños de edad sino a los niños de corazón que han que están en el trabajo de eliminar todo aquello negativo no se preocupen es el ser el que nos va a ir dando los pasos pero ocupémonos eso sí en hacer nuestra meditación en trabajar en pedir la muerte del ego y en servir a la humanidad porque cada ego que muere se nos cobra dice el maestro Samael monedas que debemos de tener para pagar el precio de la muerte de ese defecto y alguien dirá ¿y por qué encima tengo que pagar un precio para que ese defecto muera? porque nosotros lo alimentamos porque a nosotros nos está haciendo daño porque a nuestros seres queridos nos está haciendo daño entonces hay que pagar el precio también hay que para trabajar en tres factores siempre que queremos eliminar un defecto y recordar como decíamos en esa memoria trabajo y cada vez que los eventos de nuestra vida vengan recordar ese trabajo de la muerte del ego en el nivel que lo hemos podido trabajar es decir yo sé que no he podido olvidar pero por lo menos ya no me siento tan cargado de ese rencor supongo ¿no? ya no estoy libre pero ya lo estoy trabajando no quiere decir que nos vamos a conformar pero por lo menos no le he dado rienda suelta a ese defecto gracias al trabajo interno entonces la memoria es diferente hay una memoria que es la que siempre está alimentando al ego y hay la memoria que dice sé estoy consciente que tengo el defecto del resentimiento pero estoy en la muerte estoy trabajando y pido con toda la humildad que llegue el día en que pueda de verdad ser como un niño libre la verdad les hará libres dice el Cristo la verdad os hará libres la verdad la tiene atrapada el ego el ego cada ego tiene una verdad escondida necesitamos sacar la verdad de ese ego aunque nos duela al principio lo que comentaba usted tenemos que tener esas monedas cuando nos salieron el dinero es diferente que el diezmo es diferente que el diezmo esas monedas son se nos otorgan cuando nosotros nos sacrificamos por la humanidad el maestro Samael tiene algún relato así también en donde dice que él estaba cansado de buscar en tantas y tantas filosofías hasta que encontró la síntesis del trabajo que es morir nacer y sacrificio por la humanidad morir en el ego nacer en la alquimia y sacrificio por la humanidad no hay más para qué le buscamos más que vas a desarrollar tus chakras tus poderes etcétera etcétera estaría despertando y estaríamos llenos de facultades y de dones para qué le estamos buscando tres pies al gato a ver dónde me hacen una limpia a ver dónde me despiertan los chakras a ver dónde me hacen sentir bien a ver dónde vamos al trabajo como es y entonces dice que después de haber hecho tantos esfuerzos y sacrificios a punto de tirar la toalla dice él entonces su ser le develó el trabajo por eso decimos que hay un ordenamiento primero pasas tus pruebas después te prueban de las nueve iniciaciones de misterios menores etcétera etcétera que luego lo vamos a dar por internet aunque ya lo hemos dado pues en algunos grupos y después de esto dice el maestro a punto de tirar la toalla sin encontrar de verdad resultados le ayudan internamente y entonces empieza a trabajar a trabajar a trabajar con la muerte del ego al grado que decía yo voy al lugar en donde me insultan para verme a mí mismo a ver si ya murió la ira y después de dos tres meses de ir dice a cierta peluquería donde me hacían que me aflorara el ego de la ira es decir el trabajo es al revés este trabajo no es a ver dónde me siento bien es ir a encontrarnos con el ego en la medida tampoco vamos a ser tontos de verdad de irnos a pelear o sea no se trata de esa búsqueda se trata del gimnasio verdad creo que eso lo comprendemos y entonces después de meses de trabajo poder decir a aquella persona a la que sentía ese coraje que no la comprendía muchas gracias le daba la mano y se retiraba y dice que cuando llegó el trabajo con ciertos defectos de la lujuria que venían incluso de vidas pasadas tan fuertes entonces dice el maestro que llegó en los mundos internos ante el tribunal de la ley su madre divina parada a un lado por eso se dice que ella siempre da la cara por su hijo y empiezan aquellos jueces verdad a pasar las hojas de un gran libro diciendo usted en esta vida mal punto con la lujuria en esta otra vida mal punto verdad y en esta misma vida verdad o sea este ego no ha muerto no murió por más que el maestro era el maestro no murió no moría el ego y entonces dice que cierran el libro bueno ya estoy interpretando verdad en una forma de decir dan un veredicto dan un una condena dice usted está condenado a morir ¿no? por esto 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 y esto de estas vidas y de esta vida ¿no? dice el maestro que se queda de pie parado dice vaya vaya ¿no? tanto que me he sacrificado por la humanidad y de nada me ha servido ahora me condenan a la involución ¿no? y está de frente y se vienen unos verdugos de la ley de esos que hay en los mundos internos ya listo para decapitar cuando siento que de mi interior sale ¿no? ese defecto en forma de una víbora serpiente negativa ¿no? inmediatamente es decapitado y mandado a la involución ¿no? y yo no lo eliminé me lo eliminaron ¿verdad? la madre divina el trabajo con el tercer factor etcétera 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 tenía con que pagar o sea de alguna manera el maestro nos está queriendo dar la esperanza de que si pedimos y estamos en disposición del trabajo interno vamos a ser ayudados o sea tenemos que tener fe porque cuando ya lo vemos de cara decimos me parece imposible perdonar ¿no? lo trato lo lucho o sea lo refino pero la muerte no la haces tú por eso en la meditación pedimos a la madre divina que sea ella la que elimine el ego y solo a través de ella que podamos nacer por segunda vez nacer en espíritu ¿no? pero todo este trabajo no es de un día es de una vida entera y por ello el maestro volvemos a lo mismo nos habla de una memoria trabajo dice en internet a ver ¿qué pasa si yo ayudo en función del defecto que quiero eliminar y ayudo pero luego viene el orgullo y se lo chupa ¿verdad? pues es muy normal por eso tenemos que vivir de instante en instante somos un 97% de ego por eso mientras más nosotros nos metemos al trabajo de la muerte del ego más estamos pidiendo por más defectos porque al principio cuando empezamos ¿cómo empezamos? nos cuesta trabajo descubrir un defecto ¿verdad? si fuera un grupo nuevo diríamos a ver alguien ha visto un defecto este con un poco de trabajo yo creo que he visto este pero no ha sido muy grande pero como que fue porque me hicieron enojar pero o sea al principio es así pero cuando nosotros descubrimos un defecto y vemos que ese defecto está asociado a otros entonces inmediatamente nos dice el maestro Ramay pide por un defecto en una meditación y si lo necesitas pide haz otra meditación inmediatamente continua y pide por el siguiente defecto y luego por el tercero no estamos exentos tenemos que vivir en auto-observación si yo me doy el mérito y me surge el orgullo estoy en auto-observación y tengo la posibilidad de pedir por otro defecto nunca en este trabajo voy a poder como decir sentir que ya lo acabé alguien una vez me dijo lo difícil de la Gnosis es que cuando tú vas a un curso de otro o de otra cosa empieza el curso y termina en dos meses o termina en tres meses y ya terminaste y tú sales creyendo que ya lo hiciste ¿no? lo difícil de la Gnosis es que empieza el curso y cuando te das cuenta es un trabajo por de por vida así es este trabajo pero es maravilloso porque dice el maestro repitiendo es triste ver a la cantidad de humanos de humanidad nacer morir reproducirse en medio de dolores sufrimientos incomprensiones en medio de sus tragedias comedias ¿verdad? y morir y nosotros al estilo budista ya comprendimos la impermanencia meditamos en esa impermanencia que llaman ellos que significa en el cristianismo hoy estamos mañana no estamos ¿verdad? vive como si hoy fuera el último día de tu vida ¿y qué dice la mente? ah pues entonces me voy a la disco al antro a comer a beber a pues vive como si fuera el último día dice la mente el ego ¿no? pero si tú sabes y te conectas sabes empiezas a darte cuenta y dices si hoy fuera el último día de mi vida ¿me iría en paz? ¿me iría despierto? lo maravilloso de esta memoria trabajo ¿saben qué es? que queda grabada en el corazón en el alma alguna vez alguien también nos preguntaba es que es injusto es injusto que haya otras vidas y yo no las recuerde si no puedo recordar lo que hice mal ¿cómo lo voy a corregir en esta vida? este trabajo es para el alma no para el saber para la mente ni para el ego el ego quisiera tener todas las soluciones hechas muchas veces el camino fácil pero el alma recuerda por eso ustedes van a ver la diferencia entre los niños hay niños que ya vienen con un aprendizaje hay niños que ya saben que por ahí no ¿qué hace que un joven entre a las drogas y otro no? si se supone que ninguno recuerda y nadie tenemos una educación de conciencia en esta época hay tanta falta de valores pero ¿qué hace que uno sí y otro no? el trabajo que ya traes de otras vidas sea por dolor porque lo aprendiste con dolor o como sea pero tú en tu corazón lo sabes tú lo sabes porque ¿qué hace que un niño siendo diez hermanos de una misma madre y un mismo padre cinco sean de una manera y cinco sean de otra o uno sea el único que no quiso habiendo nacido en una familia de ladrones ser ladrón ¿qué es lo que lo hace? la conciencia la conciencia tiene registrada la memoria trabajo si uno perdiera la memoria debería de saber por corazón a quién ama y eso lo podemos ver hasta en esas películas ¿no? si tú perdieras tu memoria de la mente del cerebro la memoria mecánica tú en tu corazón tendrías cierta afinidad o cierta desafinidad con una persona o dirías es que desde que la vi ¿no? ¿por qué hace que alguien diga desde que te vi supe que eras mi media naranja? ¿qué es lo que lo hace? el trabajo el trabajo que traes de otras vidas incluso la memoria onírica que nosotros apuntamos nuestros sueños ¿verdad? porque lo estamos haciendo como podemos es parte de la memoria trabajo nada más que todavía no podemos como nos dice el maestro pasarnos en nuestros sueños 100% porque no los recordamos al 100% nos dan pincelazos y nos son útiles pero no podemos basarnos en el sueño 100% necesitamos la confirmación y el trabajo aquí ¿verdad? porque pues estamos inconscientes todavía pero la memoria trabajo incluye la memoria de los sueños incluye eso que queda grabado en el corazón lo que tú traes como alma en esta vida lo que tu alma recuerda sin que tu memoria lo recuerde sin que tu mente a lo mejor lo recuerde como fueron los eventos a lo mejor no recuerdas esas vidas pasadas exactamente a lo mejor tienes una intuición ¿y de dónde viene? del recuerdo de tu alma porque el alma graba la única finalidad de haber descendido a este plano de vida material humano es la escuela de la vida el aprendizaje del alma no el aprendizaje del ego el aprendizaje del alma lo que tú te llevas cuando mueres pobrecito si no nos llevamos nada porque ahí si es una vida desperdiciada ¿verdad? bueno así es como la Gnosis nunca terminas de aprender porque así como existe un universo vasto afuera existe un universo vasto adentro bien comentarles entonces que nosotros volvemos a lo mismo en esa inspiración que el maestro nos da realmente tenemos que cambiar también nuestra forma de pensar nuestra vida ya no puede ser un recuerdo de memoria mecánica tiene que ser también un recuerdo no de lo que me hicieron sino de cuando este ego se me puso a prueba para ver si tomó la decisión de eliminarlo o lo alimento o lo elimino no hay más ¿verdad? y bueno trabajar ¿no? en este en esta memoria es importante es parte de un de una razón del ser es parte de una razón de nuestro ser ¿verdad? o sea como lo dice el maestro Samael el ser es el ser y la razón de ser del ser es el mismo ser y eso si no como se entiende ¿no? el ser está trabajando en nosotros si lo permitimos en función del ser mismo ¿verdad? en función de ser como decíamos un día todos queremos ser felices pero nadie somos felices para ser feliz simplemente hay que ser feliz ¿verdad? y para ser feliz pues obviamente hay que estar alejados del recuerdo del ego de la condición del condicionamiento que el ego nos pone tenemos nosotros como nuestra vida viéndola a través de un cristal y ese cristal es de acuerdo a el defecto que se está manifestando ese cristal es oscuro o puede ser rojo o puede ser amarillo o puede ser del color que sea pero difícilmente vemos transparente vemos las cosas como son difícilmente porque lo vemos siempre a través de nuestro propio lente de nuestro propio condicionamiento y pues recordar como la memoria mecánica nos puede impedir salir adelante en el ejemplo que hemos puesto ya muchas veces del elefante ¿verdad? el elefante recuerda que cuando era pequeño estaba amarrado en su patita ya lo hemos dicho y sabe que no se puede soltar ahora que el elefante es grande y solamente hacer así con su patita o su pata podría soltarse y ser libre él siente recuerda que no puede y eso lo condiciona estábamos reflexionando un poquito en relación a algún recuerdo quizás puedan ustedes también hacer un poquito de este ejercicio en ese recuerdo cuando uno es niño a ver si ustedes en la meditación también logran conectarse a un momento como niños en el alma cuando uno era todo el niño juega y en su juego es la princesa o es el príncipe o es el bailarín de ballet o es el patinado el de patinaje de hielo el niño en su imaginación todo lo puede conéctense a ese recuerdo de su infancia cuando no era difícil la vida cuando no era difícil el mundo cuando los problemas no agobiaban cuando todo era sencillo cuando el tiempo no pasaba o pasaba de forma diferente toquen esa pequeña almita también y busquen y dense cuenta cuánto condicionamiento no tenemos cuando se rieron de ti cuando se burlaron cuando no te apoyaron cuando te insultaron y nos alguien una vez nos dijo es que los niños son los más crueles son crueles los niños y es cierto entre los niños cuando se empieza a manifestar el ego es cruel porque unos atacan a otros al más débil al más callado al que es diferente al que no se desenvuelve igual y ese que tiene algo diferente tiene que luchar mucho evitando o soportando la burla o la incomprensión o la no aceptación de sus amiguitos pero si se mantiene a veces son los grandes genios a veces son los grandes personajes o a veces son lo peor también por resentimiento ¿no? dependiendo entonces recordamos lo que la vida no nos dio pero en la sencillez del niño hay un momento en que como alma no tenemos preocupaciones no tenemos todas esas bultos que cargamos hoy en día ¿no? no queremos soltar el bulto no queremos decir ya lo perdono y lo olvido pero no yo quiero seguir cargando ese costal ¿verdad? que dices que es lo que me hiciste mira como me duele mira como me lo cargo cuando comprendamos la verdad escondida ahí que somos nosotros los que nos estamos haciendo daño cargando ese bulto vamos a trabajar con mucha fuerza en la muerte del ego vamos a necesitar decir o sea ¿dónde puedo ir para encontrar más defectos? porque los quiero descubrir rápido porque rápido quiero ir sobre de esto no al revés no la forma humana social que nos han enseñado tú esconde tus defectos tú no digas nunca que tienes un defecto tú no pidas perdón porque es debilidad tú no te muestres que necesitas ayuda porque es debilidad tú no te muestres una lágrima porque es debilidad no te no no te no pierdas en la en el pleito porque van a decir que ¿verdad? entonces el ego es así es condicionamiento volvemos a lo mismo a ver ¿qué más tenemos por aquí? podemos decir que la intuición te avisa de los eventos que te van a pasar de vidas pasadas sí, claro si tuviésemos la conciencia despierta la intuición nos diría con esta persona ¿no? aquí hay una mala recurrencia aquí hay una buena recurrencia por último y aunque haya una mala recurrencia hay que pasarla ¿no? pero hay que saberla pasar si uno tiene intuición la madre tiene intuición y sabe cuando su hijo la necesita hasta cierto grado no digo que despierta totalmente pero ¿qué le da la intuición a la madre? el don de ser madre a su hijo ¿y eso qué es? la bendición ¿sí? la bendición de ser madre el don de ser madre el amor ¿verdad? el amor a su hijo porque lo parió con dolor por eso el nacimiento y la muerte interna y el nacimiento se paren con dolor también de la madre divina pues obviamente al ego no le gusta morir y el alma sufre cuando tiene que cargar ¿no? entonces hay que enfrentarnos a las crisis cuando estamos en el trabajo de la muerte del ego pasamos crisis no lo vamos a negar por lo menos nosotros sí ¿verdad? cuando podemos no podemos decir en esta vida de verdad yo ya estoy libre yo ya eliminé yo ya estoy en este proceso porque el maestro lo dejó escrito yo ya eliminé este ego en el momento que le estás diciendo en ese momento ya volvió a salir es como el chiste de los gnósticos ¿no? yo ya eliminé todos los egos menos uno solo me queda uno ¿no? solo me falta uno y le dice el otro ¿de verdad? ya eliminaste todos casi casi como para que seas mi líder ¿no? mi eje mi tesigo yo y le dice ¿cuál? ¿cuál es el que te falta? dice el de la mentira ¿no? o sea un ego es un ego después de la muerte del ego hay que trabajar con los gérmenes la semilla del ego la memoria del ego el recuerdo del ego son las facetas más profundas por eso les decimos hay que profundizar no se queden nada más con decir voy a pedir por la muerte de la ira y ya sí pero ¿la ira? ¿en qué faceta? ¿de qué manera? ¿cómo robó? ¿qué robó? ¿dónde robó? ¿por qué robó? hay que meditar en todo lo que podamos profundizar dice el maestro en esa conferencia cuando un agua no es profunda ¿se vuelve qué? se ensucia pero es un agua un charco ¿no? un agua que no es profunda es como un charco se llena como una ciénaga una no una está estancada cuando las aguas son profundas hay vida hay peces te metes al mar profundo y ya o sea ¿no? hay que la Gnosis nos enseña a profundizar cada día más lo que ya comprendimos o sea nos sirve en la memoria trabajo pero no nos conformemos hay que ir a más siempre a la profundidad hasta el día en que ya no lo recordemos pero eso no va a pasar de la noche a la mañana habrá que pasar ese proceso proceso de iniciación habrá que volver a enfrentarnos a otra prueba porque estamos regidos por las leyes humanas la recurrencia llegará se repetirá la misma prueba con otra persona como sea siempre estamos en ese trabajo por eso es necesario tener conciencia de la autoobservación y el trabajo de la la memoria trabajo que nos sirva no sea útil para trabajar los defectos ¿no? y bueno siempre en base al ser porque hasta eso se puede mecanizar bien a ver vamos a ver si bueno muy bien pues más o menos lo que alcanzamos a leer y a los que nos ven por internet les recordamos pues que obviamente que estamos en este trabajo todos nosotros los primeros así que tomemos lo bueno leamos el libro del maestro capítulo 13 memoria trabajo del libro de la gran revolución de la gran rebelión y meditemos en ello muchas veces una frase sola del maestro nos da como una revelación una chispa de impulso ¿verdad? y dediquémonos al trabajo tal como es sin sin esperar nada a cambio ¿algo más que quieran comentar? ¿algun otro defecto que quieran mencionarlo simplemente? ¿alguna faceta más? tratando todos de participar también porque si no se queda como conferencia ¿verdad? a ver ¿qué defecto? la ira ¿en qué faceta? defensa defensa ante ciertos insultos etcétera ¿con qué defecto va a acompañar? con el orgullo a través del amor propio ¿alguien? la pereza ¿en qué faceta? no lo busquen en su mente búsquenlo en los hechos si lo buscan si recuerdan el momento ya saben qué faceta es ¿cómo fue la pereza? física mental emoción toda toda bueno pero cuéntense que cuando uno tiene una escopeta y le quiere pegar a muchas liebres solo le va a poder pegar a una así que hay que centrarse en una y luego en la siguiente una por una entonces la pereza ¿en qué faceta? para poner un ejemplo física quiero hacer una pregunta para no es penosa pero necesaria la sacrificio por la humanidad a veces a veces me queda claro yo quisiera hacer algo y no encuentro no sé qué defecto lo acompañe la verdad pero me cuesta trabajo profundizar el sacrificio por la humanidad me siento perdida perdida en cómo sacrificarnos por la humanidad hay que escuchar al corazón normalmente uno empieza con la ayuda material después psicológica y algún día espiritual entonces si nos está costando a lo mejor hay algo que no hemos escuchado hay que escuchar no se trata de ser buena gente los hijos buenos hacen mucho daño eso es lo que me confunde yo deseo quiero hacerlo y pido ayuda porque yo soy consciente de que la necesito necesito una orientación y la deseo hacerla no es la forma correcta de expresar quiero hacerla pero no sé cómo hacerlo hay que empezar con lo que tenemos escuchando al corazón siempre y aprender con la memoria trabajo ya dijimos bueno ahora le hemos puesto este nombre pero es decir si funcionó aprendemos y damos un paso más si nos damos cuenta que fue un ego bueno meditamos ese ego bueno o sea en los tres factores está la solución en el simple hecho de que yo anhele ayudar estoy empezando como en el simple hecho que yo me auto observe y descubra un defecto estoy empezando ahora tenemos que ir dando los siguientes pasos y pedir internamente porque a veces el alma está pidiendo algo y no la estamos a lo mejor escuchando entonces decir bueno si yo tanto anhelo ayudar por cuál es en mi meditación qué es lo que es una meditación misma y verdad qué es lo que me está impidiendo la falta de conocimiento la ignorancia digamos de lo que yo me siento perdida etcétera etcétera pero no lo compliquemos el corazón lo sabe entonces relájense hagan su meditación y mediten en eso y de verdad es que cada uno tiene sus señales uno por ejemplo puede tener algún tipo de sueños donde uno se sueña pescando recogiendo flores haciendo cierto tipo de cosas que ya están indicando ayuda a la humanidad en un trabajo que se llama apostolado entonces todos tenemos que tener un apostolado en la vida pero en algunos ese camino nos indica que es el momento de dar puede ser humanamente y materialmente es como es como ir aprendiendo le dice dice un proverbio chino si tú quieres que alguien no se muera de hambre un día dale de comer pescado con un pescado esa persona no murió ese día es una ayuda material porque te desprendiste de tu pescado que tú pescaste para dárselo al otro pero si tú quieres que no se muera de hambre nunca entonces que debes hacer enseñarlo a pescar esa ya es una ayuda diferente la divinidad te va a pagar en monedas pequeñas la ayuda que te desprendiste hoy y dijiste o vamos a llevar una despensa como lo hemos hecho a las personas necesitadas y la divinidad te lo va a retribuir en una moneda pequeña aunque tú creas que ha sido gran ayuda después del siguiente nivel es la ayuda psicológica esa es una moneda más grande y la ayuda espiritual muchas veces y aquí entra lo difícil ayudar no es para recibir los aplausos ni las gratitudes así como nuestros egos se revelan pues así afuera también a veces no nos gusta la ayuda ¿no? y este trabajo es difícil entonces claro es una moneda más grande y diferente ¿no? así que hay que pedir ¿qué tal que uno lo que necesita es dar un paso más que solamente acercar el pescado sino ya hay que enseñar a pescar ¿verdad? hay que pedir quizás por eso haya una confusión ¿no? porque si si yo me sintiera satisfecha en mi ser no estaría haciendo esa pregunta se ve que algo por dentro nos llama ¿no? a servir un poquito más ¿no? bien ¿defecto? uno la pereza la pereza pero no sé en qué faceta ¿cómo se manifestó? pues por ejemplo ya no hagan de hacer muchas cosas física físicamente ¿verdad? sí pero ¿tú sí está trabajando? sí son inercias la pereza nos lleva a la entropía y hay que tener cuidado porque se deja uno y pues para levantarse después da mucho trabajo más pero hay que analizar y comprender en meditación ¿por qué? yo normalmente en mi interior siento que cuando me dejo con la pereza es porque hay algún vacío ¿verdad? algo me está faltando algo no está algo no está saliendo bien en otros aspectos por eso entra la dejadez como una mujer cuando se siente querida se arregla para verse bonita más allá de la vanidad cuando no se siente amada necesita la vanidad para arreglarse o se deja ¿verdad? y así entonces la pereza está avisando necesidad de amor pero como en una meditación también nosotros reflexionábamos ¿cuánta necesidad de amor tiene la humanidad? ¿cuántos errores por falta de amor? porque lo único que yo quería decimos nos dice el ego era un abrazo era un cariño entonces uno se pregunta en ese momento y tú lo das dalo sin esperar empieza por dar lo que no tenemos para recibir ayuda también tenemos mucho que hacer con la muerte del ego de verdad es nuestra esperanza la única esperanza virtudes pocas o en semilla como alma todo lo que quieran pero en semilla porque no está despierta el alma pero tenemos en relación a la muerte del ego toda la esperanza en salir adelante lo nuestro es la muerte del ego la alquimia y la ayuda a la humanidad el retiro por eso está centrado en ese trabajo y va a ser un retiro en la medida en la medida de lo que el ser nos permita práctico práctico así que trabajar para prepararnos para ir al retiro y bueno pues que pasen buenas noches pidamos mucho en mi caso también tenemos esas facetas de defectos ¿verdad? trabajando con el ego de la molestia de la ira trabajando con con la pereza en la cuestión de la inconstancia que uno quisiera estar ya en otro nivel no de verdad la injusticia hay tantos defectos que van saliendo y tener mucho cuidado de no darle cabida a un nuevo defecto porque luego eliminarlo cuesta mucho como la caja de pantalones sí pues que pasen todos buenas noches a meditar con amor con alegría si no si la vida no nos da lo que queremos hagámoslo en nombre del ser en el nombre del ser en el nombre del amor universal en el nombre de la fe de la esperanza en el nombre de la madre divina y adelante bueno pues buenas noches a todos dice la autojustificación pertenece al amor propio y este al orgullo o igual a los siete defectos capitales bueno la justificación es la mente la justificación es el proceso de la mente es uno de los guardianes del umbral es uno de los tres traidores y funciona justificando todos los defectos ¿verdad? bueno pero eso lo podemos llevar también a una meditación bueno pues gracias a todos los que nos ven también por internet una fuerza muy grande ¿no? a todos para salir adelante gracias 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 por ver el video.